Entre contrataciones y regresos de canteranos, Deportivo Cali sumó nueve futbolistas a su plantel para los retos del 2023 al 2. Ya jugaron seis. ¿Quiénes faltan? El cuadro verdiblanco suma cinco partidos en el semestre. Jugó cuatro en la liga y uno de copa. Solamente en el primero de ellos no tuvo fichajes en cancha. A partir del segundo, ya con Jaime de la pava como DT, empezaron las presencias de ellos. Ya jugaron la mayoría. Está la expectativa de ver en acción a los que faltan. Luis Zaquín, el zaguero boliviano de 25 años fue titular en un par de compromisos, Atlético Nacional y Águilas Doradas. Ha mostrado un nivel interesante. Chino Sandoval es el que más jugó, también el primero en llegar. Ya tiene cuatro presencias con el equipo y un par de anotaciones. Les marcó a Santa Fe y Atlético Nacional. Todavía no jugó un partido completo. Teo Gutiérrez, el ídolo y campeón en la décima estrella volvió. Suma dos presencias en ese regreso. Fue titular ante Águilas Doradas y jugó un rato del ST ante Atlético Nacional. Todavía no marcó ni asistió. Dubán Mina es un canterano que volvió. Extremo. Estaba en Real Cartagena y ya fue titular en un par de ocasiones. En ambas salió sustituido. Juan Castilla, mediocampista de 19 años y presencia en la selección Colombia Sub-20. Llegó desde Houston-Dánamo en la MLS. Jugó poco más de 20 minutos en la visita a Águilas Doradas. Neider Ospina, talentoso volante que arribó desde Llaneros FC. Tuvo la posibilidad de jugar 22 minutos ante Atlético Nacional. Solo eso, por ahora. Y los que faltan por debutar, Alejandro Rodríguez, es uno de los arqueros que regresó. Estaba atajando en Orsomarzo. Volvió y solo ha sido suplente. Sigue sin tener la posibilidad de debutar a nivel profesional. Humberto Acevedo, el otro arquero que volvió. Estaba en el fútbol ecuatoriano con el Club Libertad. Y luego de caídas las opciones de lograr un fichaje para el puesto, fue inscrito. Tendrá una nueva etapa en el club. La empezó siendo suplente ante Águilas Doradas. Joel Relazo llegó desde Llaneros FC junto a Neider Ospina, pero todavía no ha jugado. Los jugadores en el puesto en estos partidos han sido Brian Montaño y Oune Lacosta.